Los tiempos que se han dispuesto verdaderamente no han sido grandes. Y en el último proceso que fue en la discusión con los diputados, a diferencia de otros momentos, no se ha podido disponer del tiempo necesario para hacer las discusiones que lleva a partir de los señalamientos, correcciones, propuestas que se hizo en la discusión con todos los diputados del país. Y yo creo que ha sido una decisión pertinente a partir de por la importancia que tiene esta ley. O sea, estamos hablando de una ley que propone la articulación de un sistema de comunicación social que lo transversaliza todo, o sea, está presente en todas las acciones, desde el ciudadano, las entidades, el espacio comunitario, y por tanto, pensamos que lo más inteligente es que se haga bien. O sea, es una ley donde tenga la participación de la opinión de todos nuestros diputados, que además están en representación de nuestro pueblo, soberano expresando su criterio. Y además que, como bien explicó él, no es que no vaya a salir en esta legislatura, sino que está la intención. Esta es la última asamblea ordinaria de este periodo, pero no es la última asamblea. Y la propuesta que se hizo es que en el mes de febrero-marzo estuviera la posibilidad de venir a la asamblea, una asamblea extraordinaria que se convoca al efecto con otros temas, pero que vamos a poder disponer de más tiempo para poder hacer la discusión que lleva. Yo creo que está expresa la voluntad del país, de la dirección del país, de llevar o articular este sistema desde la voluntad política a una norma legal, que yo creo que es lo que estamos tratando de lograr ahora en este proceso. Y además que ha sido una, yo diría que una, por la importancia que tiene, ha sido una de las leyes que ha llevado a un proceso de consulta también, que aunque ha sido una consulta especializada, hemos tratado de integrar en ella las opiniones de muchas personas. O sea, no solo, no se puede reducir a especialistas o expertos, no solo es un tema de los medios. Acuérdense que esta ley, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no se refiere solo al trabajo de la prensa, de los medios de comunicación. Como explicaba, lo transversaliza todo en la sociedad, tiene que ver con los espacios nuestros institucionales, tiene que ver con el papel de nuestras organizaciones. Es verdad que tiene que ver con el trabajo de los medios de comunicación también, pero tiene sobre todo mucha importancia la expresión de esa comunicación en lo popular, en lo comunitario, en lo local, en los espacios donde transcurre la vida, donde el centro de la ley, el sujeto principal de lo que se propone en esa ley es el ciudadano. Es ese hombre y esa mujer que hace todos los días ese ejercicio, ese sistema de comunicación que se expresa, que tiene derecho, que yo creo que es una de las cosas importantes, estamos hablando de un derecho, como lo llaman algunos especialistas, fundamental o habilitante, derecho a la comunicación, y como con coherencia yo diría que esta ley expresa los articulados que están en la Constitución, que incrementan la necesidad de que los servidores públicos demos más información y el derecho que tienen también nuestros ciudadanos, el pueblo, a recibir más información. Y yo creo que si logramos en los próximos meses un proceso de discusión que permita reforzar, garantizar que están contenidos todas las preocupaciones, todas las sugerencias y las transformaciones que se puedan proponer al proyecto con que se inició esta discusión va a ser mucho mejor para todo el mundo. Y vamos a tener una ley mucho más fortalecida, una norma con un consenso mayor, que me parece que es estratégico para poder hacer un proceso de tanta importancia, y sobre todo la satisfacción del pueblo de que quede expresado en esa ley sus derechos de la manera más útil, que haga más fuerte nuestro sistema, que reafirme, refuerce, le dé cuerpo a nuestra Constitución, y sobre todo logremos un ciudadano que tenga un nivel de participación más consciente, con más preparación, con más derecho de control, con más inclusión social, que yo creo que tiene que ser una de las aspiraciones permanentes en un estado de derecho y justicia social como el que defendemos.